¡Largo de mi puta casa de monazos yerbenses! Parece que tengo visita. Odio tener visitas. ¡Qué travieso soy! Aprovecharé que no hay nadie en casa para romper cosas y tirar basura. Además, está abierto, mira. Voy a disparar. Mira, lo romperé todo. ¡Mírame que vino! ¡Ay, yo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh, tío! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Señor! ¿Ha visto entrar a mis amigos? ¡Se... Nota mental. Comprar un cerrojo. ¡Joder! Necesito un pico. ¡Eh, tío! ¿No te queda ningún chute? ¡No! No me queda ningún chute. ¡Joder! ¡Oh, qué destrón! ¡Ey! ¡Que me han chivado! ¡Que aquí hay droga! ¡Ay, ay, ay, mi culo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Qué dicen droga? ¿Dónde...? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh, qué coño pasa! ¡Ah! ¡Putos gorrones! En el próximo capítulo Super Maratón de 17 horas de mi personaje sobando No te lo pierdas